Ahorita va el otro, te van a ayudar, ¿verdad? ¡Oye! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Necesitas? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Que se entienda esa luz! ¡Woo! ¡Venga! ¡Aquí se entiende a esos corazones! ¡Lleva! Esta luz es mi necesidad, pero la desesperanza, que tendría que ver más. ¡Lleva! Yo me vivo por pura ansiedad, con el nudo, nada, 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 pero te dejo de pesar. ¡Lleva! La boca, la boca, la corazón, va perdiendo la fe, volviendo la voz. ¡Sálvame, que te olvido! ¡Sálvame en la oscuridad! ¡Sálvame, que te lastimos! ¡No me dejes caer en las manos! ¡Sálvame, que te olvido! ¡Sálvame en la oscuridad! ¡Sálvame, que te lastimos! ¡No me dejes caer en las manos! No puedo quitar, pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar Y sobreviva como una ansiedad Como denuncia en la garganta Y es que no lloré por siempre pensar Cuando el corazón va aprendiendo la fe Y aprendiendo la voz Sálvame de mi espíritu Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Y aprendiendo la fuerza Sálvame de la soledad 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 Sálvame de la soledad